Hola a mis maravillosos espectadores. ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes hoy, espero que bien? Confío en que todos ustedes estarán muy bien. Aquí vamos. Su nombre es Nadja Wehrmann. Es una modelo con curvas de talla grande alemana, promotora de marca, activista del amor propio. Creadora de contenido, estrella de Instagram, socia de YouTube, influencer de TikTok, celebridad de Internet, fashionista y personalidad de las redes sociales. Nació el 19 de marzo de 1988. Su nacimiento tuvo lugar en Berlín, Alemania. Ella tiene un signo astrológico de Piscis. Su base actual es Dresden, Alemania. Es promotora de marca de Prada. Gestión de modelos de ADN, gestión de modelos viva en todo el mundo, Models 1 son las agencias para las que trabaja actualmente. Nadje fue descubierta en 1995 en un café de Berlín. Inmediatamente firmó con la agencia de modelos Karin en París. El New York Times la calificó como un triunfo similar a ganar dos tramos de la triple corona de carreras de pura sangre después de que apareciera en las revistas Vogue y Harper's Besar. Ha desfilado en desfiles para varias marcas de diseñadores como Thierry Mjubler, Dolce & Ghevane, Fendi, Yves Saint Laurent, Derek Lam, Diane von Furstenberg, Marc Jacobs, Peter Sam, Jill Sander, Maison Margiela, Victoria Beckham, Klaus, Andre Pallegi, Blumarine, Malvery, Ragan, Boney, Bulgari, Richie, Ritchie, Anna Sui, Robert Kevalli, Diesel, Caroline Herrera y más. Nadje ha aparecido en campañas publicitarias de Prada, Chanel, Dolce & Ghevane, Hermes, Shisadou, Benetton, Donna Karan, Gap, Tom Ford, Neyman Marcus, Tommy Hilfiger, Estella McCartney, Calvin Klein, David Germain. Oscar de la Renta, Chloé, Betage, Beneta, H&M, Gianfranco Ferre, Valenciaga, Alberta Ferretti, Moschino, Max Afria y otros. Sus elegantes portadas de revistas y editoriales han llegado a más de 100 publicaciones en todo el mundo. Estos son Vogue e Eje, Harper's Besar, ID, W. Das Dankenfused, Número, Rikke, Tusch, Vanity Fair Italia, Wall Street Journal, Madame Figaro, Marie Claire, Ann Oter, Flair, Glass, Maxim, Seventeen Magazine, Diez, Veinticinco, Bump, Descene, Purple Pop, French Review de Modest, Porter y varias más. En el transcurso de su ilustre carrera como modelo. Ha trabajado con numerosos fotógrafos de renombre como Steven Meisel, Craig Emecedin, Kuergen Teller y es la musa de Peter Lindbergh. Nadje disfruta yendo de vacaciones a la ciudad balneario de Eiligendam en Alemania. Sus descripciones son las siguientes, tiene alrededor de 53,1 mil seguidores en Instagram. Su patrimonio está muy por encima de los 12 millones de dólares. Formas de ingreso son el modelaje, comerciales, anuncios y patrocinios. Características físicas, su color de cabello es rubio mientras que el color de sus ojos es azul. Ella mide 6 pies de alto y tiene un peso de 71 kilogramos. Su figura corporal es curvilínea y delgada. Ella tiene las siguientes estimaciones corporales, tamaño del busto 35 pulgadas. Tamaño de cintura 25 pulgadas y tamaño de cadera 36 pulgadas. Su talla de zapatos es 9 US. Estado civil, desconocido. Dale me gusta y comenta. Hazlo excepcionalmente bien para compartir, suscribirte y activar tu campana de notificación para ver vídeos más impresionantes. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.